Quiero mostrarles esta propiedad que se está vendiendo. Inicialmente tenemos ese acceso privado, placa huella, y esta propiedad que ustedes observan en vídeo es de 2.651 metros cuadrados. Un punto muy importante es que tenemos escritura individual desenglobada totalmente al día, y esa casa de 330 metros cuadrados. Acá a nuestra izquierda nos recibe una especie de jardín, donde tenemos un espacio donde se siembra huerta casera, maíz, plátano y otros. Esta construcción que ustedes aprecian aquí, internamente son dos casas separadas, totalmente separadas. En total tienen 7 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, 2 salas, comedor, etc. Es una buena edificación. En total tiene 330 metros cuadrados. Y eso no es lo único que tenemos aquí construido. Venga, les enseño acá de este lado. Tenemos aquí dos parqueaderos, obviamente que se observa que está echado para dos autos. Tenemos esta construcción independiente de una habitación y un baño privado ahí también. Un baño social. Y tenemos aquí dos espacios más para parquear, cubiertos. Entonces es una propiedad muy interesante. Y adicional también se tiene esta bodega, este local que inicialmente se tenía aquí acondicionado para preparación de alimentos. Lo pueden acondicionar para lo que ustedes necesiten. En este momento se tiene aquí arrendado como vivienda. Entonces es una propiedad pequeña, pero tiene muy buenos espacios, muy buena distribución. De este lado también se tiene mucha más huerta casera, donde hay maíz, donde hay un árbol de mangos, etc. Hay algo muy importante. Esta propiedad está muy bien ubicada a 150 metros de una vía nacional. Y quiero decirles que a quien le interese esta propiedad, esto está ubicado aquí en un clima que es entretemplado, cálido. Pero es un poco más fresco que cálido. Entonces es un clima muy agradable. Ahora permítanme y les informo dónde está ubicada esta propiedad. Eso que ustedes ven allá es Puente Nacional Santander. Allá es Puente Nacional Santander, 4 kilómetros, 200 metros. Y aquí está la propiedad que les estoy vendiendo de 2,651 metros cuadrados. Y eso que está allá a la derecha, al fondo, es Barbosa Santander. A 5 kilómetros del área urbana de Barbosa está esta propiedad. Muy buena ubicación. Estamos a unas 3 horas y media aproximadamente de Bogotá. Las personas que de pronto no conocen este sector, quiero decirles que es un sector muy bonito. Es un sector de casas quintas, de casas de descanso, de vacacional, etc. Muy bonito el sector. Y como les dije también en el video, que está a tan solo 150 metros de una vía nacional. De la vía que va conectando Bogotá con Bucaramanga. Así que yo creo que la ubicación indiscutiblemente es muy buena. La propiedad pertenece a la jurisdicción de Puente Nacional. A 4 kilómetros, 200 metros, está el área urbana de Puente Nacional Santander. Quiero que quede muy claro el tema de la ubicación. Quiero mostrarles aquí un pequeño video de cómo es la casa internamente. Porque recuerden que son dos casas separadas. Aquí tenemos una habitación. Recuerden que son 7 en total. Unidades sanitarias tenemos 4. Se cuenta también con 2 salas, comedor, 2 cocinas, etc. Son dos casas totalmente separadas. Para que lo tengan en cuenta. Unificadas en una sola. Pero son dos casas que tiene esta propiedad. Adicional tenemos 4 parqueaderos cubiertos. 4 espacios para parquear 4 vehículos. La bodega o el local. Para que lo condicionen en lo que ustedes necesiten. También tenemos la edificación ahí con habitación y baño social independiente de toda la casa principal. Y el espacio de huerta casera donde ustedes van a poder sembrar todo lo que ustedes quieran. Esta tierra es muy fértil. La propiedad cuenta con dos líneas de acueducto veredal. Tiene dos puntos de gas domiciliario. Obviamente que tiene su línea de energía eléctrica. Tiene cuatro cámaras de seguridad. Se cuenta con un acceso totalmente privado. Cada usuario, cada dueño tiene su control. Abre, ingresa sin ningún inconveniente. Aquí nadie va a ingresar. Diferente a los propietarios. Y mucha atención a lo siguiente. El precio es de 670 millones de pesos. Escúchese bien. 670 millones de pesos es el precio. Recuerden que esta propiedad de 2.651 metros cuadrados. Tiene escritura desenglobada. Totalmente al día. Sin embargo, sin ninguna reclamación. Sin ningún inconveniente. Ahora, escúchese bien esto que es muy importante. Se recibe en Bogotá. Únicamente en Bogotá. Una casa comercial que valga máximo 550 millones de pesos. Entonces, ahí están dadas las facilidades para quien tenga una casa ahí en Bogotá. Una casa bien ubicada. Una casa comercial. Se le recibe. Máximo que valga 550 millones de pesos. Recuerden que esta propiedad tiene el precio de 670 millones de pesos. Quien necesite mirar la propiedad. Contáctese directamente a ese número que aparece en pantalla. Y gracias por ayudarme a compartir este video.